en la provincia de Buenos Aires, con Javier Milei, en Cava, así que, mirá, la gente está bastante podrida de la grieta, del cambiemos, del kirchnerismo, y la verdad que tenemos una muy linda chance nosotros, los liberales, en esta elección, porque es una elección legislativa, ¿viste? Es una elección donde no se decide el futuro del país, sino que se decide la composición del Congreso, si queremos un buen Congreso o un mal Congreso, y nosotros creemos que Luis Rosales, Javier Milei y yo somos muchos mejores candidatos comparado con el Diputeta, por ejemplo, así que estamos muy confiados, con muchas ganas, trabajando mucho, creo que hay una luz de esperanza, los chicos se pueden ilusionar, no se tienen que ir del país, que nosotros somos la alternativa, si la gente nos vota a nosotros, Argentina tiene un muy, muy lindo futuro por delante, pero nos tiene que votar a nosotros, porque ni cambiemos ni el kirchnerismo son la solución, claramente. ¿Y usted piensa postularse para este año como legislador o como, no sé, algún cargo? Sí, 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 yo voy a ser candidato, o yo voy a tratar de entrar a la Cámara de Diputados por la Provincia de Buenos Aires, yo soy precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Luis Rosales es precandidato a legislador por CABA, y Javier Milei es precandidato a diputado nacional por CABA, así que los tres somos candidatos. Y ahí preguntan por qué es tan difícil unir a los liberales, preguntan ahí. Muy buena pregunta. ¿Cómo? Pero fue muy difícil. ¿Qué ha quedado fuera del liberalismo, habiéndonos unido Javier Milei, Luis Rosales y yo? ¿Qué liberal quedó fuera? No miden políticamente nada los liberales que se han quedado fuera. A ver, los que medimos políticamente ya estamos todos juntos. El resto es todo, todo cosa muy chiquitita, muy chiquitita, pero aún así, aún así, nosotros, Avanza Libertad, o sea, Javier Milei, Rosales y yo, en una actitud muy, muy, muy generosa estamos tratando de unirlos a todos, pero somos conscientes que los que medimos políticamente ya estamos juntos. El resto políticamente no mide nada. Sí, ahí también en los comentarios dices, José Luis, ¿qué tenés para decir sobre los ataques de Carlos Maslatón hacia su candidatura? Absolutamente nada tengo que decir, nada, absolutamente nada. El problema es de él. No tengo ningún problema con él. Y yendo un poco también respecto al tema de esta pandemia del COVID-19 y demás, ¿cómo crees que...? Yo tengo el mayor de los respetos por Carlos Maslatón, ¿eh? Le mando un gran beso desde acá. Carlos, querido, donde estés, gran abrazo, te mando, y no te enojes tanto, que te va a hacer mal, salud. Yo te aprecio muchísimo, muchísimo. Con respecto a la pandemia, ¿qué me decías? No, decía, ¿qué piensa del gobierno de turno? ¿Cómo está manejando esta situación del COVID-19 y demás? ¿Qué es lo que piensa respecto a eso? Sí, un desastre, un desastre, Bauti. Mirá, nos tuvieron encerrados todo el año pasado con el argumento que de esa manera se iba a ganar la lucha contra el COVID. Sin embargo, el COVID llegó a ponernos en algún momento en el cuarto lugar de muertes en el mundo. Y ahora no están vacunando a nadie. Encima que no vacunan a nadie, hay vacunatorios VIP. Entonces, la verdad que es desastroso, un gobierno desastroso. Por eso, ojalá que Cambiemos sea liberal para que juntos los derrotemos al kirchnerismo en el 2023, ojalá. Pero se tiene que hacer liberal, porque si Cambiemos sigue sin hacer un gran mea culpa y hacerse liberal, Argentina no tiene futuro. Solo si ganamos nosotros. Y ahí se me pregunta, para Esper, si el liberalismo no avanza este año a través de las elecciones, ¿tenemos posibilidades para el 2023? ¿Preguntan? No, nos tiene que ir bien en la elección de 2021 para tener chance hacia el 2023. Nosotros ahora tenemos que hacer una muy, muy buena elección para que la clase política, para que el sistema político que ha destruido la Argentina nos empiece a respetar y a tener miedo, y ser determinantes en el 2023. Por eso le digo a todos los argentinos, siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar, miren, hay una esperanza. La salida no es necesariamente esa. Ahora, para que haya esperanza, para que haya una luz al final del túnel, nosotros tenemos que hacer una muy, muy, muy buena elección en esta elección. Ahí preguntan, José Luis, ¿qué pensás de Danan? Manuel, ¿no? ¿Lo incluías en la fórmula? La pregunta. ¿En qué fórmula? No, nosotros estamos... Yo soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Javier Porcaba, las primeras, los cabezas de lista ya están, ya están llenas esos lugares. No, no, ni los conozco, Danan. No, no, no. Va, lo he visto ahí por ahí en YouTube, yo en YouTube era importante, pero políticamente, repito, es la nada misma. Insisto, los liberales que teníamos que estar juntos, políticamente hablando, importantes, ya estamos juntos. Estamos juntos. Sí, ahí también, bueno, lo que hablabas vos preguntan, ¿no? ¿Existe la posibilidad de unirse conjuntos por el cambio? Y es lo que decías vos, de que si ellos fueran liberales podría existir una posibilidad de... No, no, sí. A ver, nosotros estamos acá, el único motivo por el cual estamos haciendo política, Javier, Milet, Luis Rosales y yo, el único motivo es para que Argentina sea una Argentina liberal, una Argentina sin pobres, sin jubilados que se mueran de hambre por una jubilación miserable, sin trabajadores en negro, una Argentina que crezca, una Argentina que le dé chances a los jóvenes, que ilusionen a los jóvenes. Por eso estamos acá. El único futuro para Argentina, si Argentina no quiere ser miserable, es un futuro liberal. Por lo tanto, todo aquel que sea liberal, pero bienvenido a nuestro espacio. Por lo tanto, si caminamos y hiciera liberal, lo recibiríamos con los brazos abiertos, igual que del caño. Si del caño se hiciera liberal, vení del caño, obviamente, bienvenidos. Todos los liberales que quieran estar con nosotros, estamos felices, felices de que estén. Por lo tanto, las uniones tienen que ser con gente que piense igual que nosotros, aparecido, porque si no, le estamos engañando a la gente, diciéndole, lo sacamos al kirchnerismo por un periodo, y el periodo siguiente vuelve, porque no se hacen las cosas que hay que hacer. Y todas las cosas que hay que hacer tienen que ver con el libertadismo, ¿me entendés? Sí. ¿Y cuáles son sus propuestas? Preguntan, ¿no?, acá en los comentarios, para las relaciones internacionales en estos años, si usted es electo como diputado. Para que se queden tranquilos todos los que nos escuchan, nosotros en el 2019, hace dos años, menos de dos años, en las elecciones de 2019, nos planteamos como candidatos a presidente, como candidato a presidente, desarrollamos una plataforma electoral, que es todo nuestro programa de gobierno, o sea que nosotros estamos llenos de propuestas, de hecho, en la página avanzalibertad.com está la plataforma de gobierno nuestro, está todo nuestro programa de gobierno, ese programa de gobierno, que lo hubiéramos llevado a cabo de ganar la presidencia en el 2019, lo llevaríamos adelante si ganáramos, o si fuéramos diputados, elegidos diputados en esta elección. En el caso de las relaciones internacionales, nosotros creemos que hay que seguir reclamando por las Islas Malvinas, pero la manera de reclamarles es una manera inteligente, no tenemos que pensar en que podemos volver a invadirlas, a las Malvinas hay que recuperarlas por las buenas. ¿Cómo? con una Argentina rica y próspera que haga que algún día los isleños tengan ganas de ser argentinos. Tenemos que hacer tratado libre de comercio con todo el mundo, relacionarlo con todo el mundo, dejar de ver al mundo como una amenaza, sino verlo como una oportunidad. Por ahí es el futuro de las relaciones internacionales de la Argentina. Sí, y respecto a este tema del vacunatorio VIP, de las vacunas VIP, de los vacunados por ser amigos del poder, ¿qué piensa, qué opinas sobre esto y qué piensa también sobre la nueva ministra, Carla Bisotti? Yo creo que sobre tanto Ginés como Carla Bisotti, los dos deberían ser llevados a juicio por incumplimiento en los deberes de funcionario público, y en el caso de los vacunados VIP, todos deberían ser echados de su cargo y si fueran diputados o senadores, deberían ser expulsados de las cámaras. O sea, cárcel para uno y expulsión del Estado de los otros o del Congreso si fuera necesario, ¿no? Sí, y justamente la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que el plan principal es vacunar a cinco millones de personas en 45 días. ¿Cree que esto se va a lograr? Lo veo muy poco probable porque cada avión está traciendo solamente 300.000 dosis. Yo creo que este año no se va a cumplir ningún pronóstico del gobierno en cuanto a la cantidad de vacunados como consecuencia, lo cual yo no descartaría que traten de encerrarnos nuevamente. Si usted llegaría a ser diputado justamente en esta elección de 2021, ¿qué proyecto presentaría como un proyecto de necesidad de urgencia, digamos? Bueno, los que son de necesidad de urgencia son los decretos, ¿no? Yo presentaría varios proyectos de ley todos relacionados con esta plataforma electoral. Algunos de esos proyectos de leyes podrían ser, por ejemplo, toda la reforma de las leyes sindicales, una reforma total, total de las leyes sindicales. Leyes sindicales que reduzcan el trabajo negro, impidan a las empresas quebrar cuando está una persona, leyes sindicales que promuevan la democracia sindical, leyes sindicales que eliminen la ultraactividad, esto de que haya secretarios generales que están hace medio siglo actualizados en su decisión. Promoveríamos también otra reforma que implique expulsar de la biblioteca del Congreso de la Nación a la mitad, por lo menos los empleados que están a pedo, no tienen nada que hacer, que son un robo para la gente que trabaja. Si es cierto, como se dice, que cada diputado tiene cerca de 30 asesores, creo que con menos de la mitad alcanza, todas esas cosas, nosotros estamos para hacer en política lo que tenemos que hacer para hacer una plataforma liberal, transformar a Argentina en Argentina en liberal. ¿Qué piensa de la situación lamentable de Formosa? Yo creo que el gobierno debería intervenir en la provincia de Formosa, ahora, no nos equivoquemos, el problema de Formosa es que existe una ley llamada de coparticipación federal de impuestos, hay que eliminar la coparticipación para que los pobres de la provincia de Buenos Aires, los pobres de Santa Fe, de Córdoba, dejen de financiar a los ricos de las provincias chicas como Formosa. Si INSFRAN quiere armar un Estado gigantesco como el que armó en Formosa, que le salga a cobrar impuestos a los formoseños, va a saber que no va a poder hacerlo. Y si eliminamos la coparticipación de federal de impuestos, podríamos eliminar el IVA a toda la gente que consume. Bautista, hagamos las últimas dos preguntitas que tengo que entrar en la reunión ahora de 19.30, ¿sabés? Dale, sí, sí. Y respecto al tema de economía, ustedes, economistas, ¿no? Estos datos surgieron recientemente que por el efecto de la cuarentena la economía de la Argentina se derrumbó casi 10% en 2020. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Bueno, el derrumbe económico argentino que es el doble del promedio de América Latina y casi el triple del promedio mundial indica, es la consecuencia de la cuarentena cavernícola que decidió el gobierno encerrarnos prácticamente todo el año. Así que está medio parifundido, ¿no? Lamentable, por cierto. Lo que debería haberse hecho es una primera cuarentena muy dura de 30 a 40 días y luego empezar con cuarentenas intermitentes pero que ando de manera masiva en lugar de a nadie como ocurrió acá. ¿Y en qué recomienda invertir hoy en día con una economía tan desgastada como la argentina? No, vos ahí, Bauti, yo esa pregunta no la contesto porque yo sé de lo que es invertir, yo sé de lo que es recomendar inversiones y te aseguro que cada persona es un mundo. Depende de si querés dejar herencia o no, depende de cómo está compuesta tu familia, depende de cuánto querés gastar en viajes al año, no hago recomendaciones financieras así que como no te contesté esa que era la última hacemos una más y ahí sí cerramos. Bien, ¿cómo cree que este gobierno debería llevar a cabo el plan económico que por ahora va mal por la deuda por supuesto? ¿Cómo cree que debería llevar a cabo este gobierno el plan no solamente económico sino también social? Mirá, yo creo que en Argentina hay que dejar de engañarnos y debemos plantear las cosas como son. Nada de lo que está haciendo Argentina sirve, nada, tenemos que cambiar todo, la ley laboral, la educación, la salud, la ley electoral, el tamaño del Estado, nuestra vinculación con el mundo, hay que cambiar todo, 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 por el bien de la gente de trabajo, por ustedes los jóvenes, para que ustedes los jóvenes no se nos vayan. Yo creo que es terrible que ustedes los jóvenes tengan ganas de irse del país, nosotros queremos hacer lo imposible para que no se vayan, para eso hay que darles la esperanza de un futuro, de un futuro que les permita proyectarse, que van a crecer, que van a prosperar, pero para eso hay que ir contra un montón de manchas, por eso es que le pedimos el voto a la gente en esta elección, votennos a nosotros, votennos a Javier Milei, a Luis Rosales y a mí, que nosotros sí tenemos claras las cosas que hay que hacer, no la tiene clara, a ver, el kirchnerismo, la antítesis y de todo esto y también todavía muestra muchas dudas sobre lo que hay que hacer. Muchas gracias, José Luis, por su tiempo, por estos minutos y un saludo grande. Un abrazo grande, chau, saludos a todos los que están escuchándonos.